Bueno, aquí seguimos con Dying Light, en su canal Handsome Angel, ah, pero, ¿en qué voy? ¿En cuál voy? Ah, ya. Ah, sí, los motivos que faltaban para realizar, de las misiones laterales, que ya terminan con las misiones centrales. Donde vamos por aquí. Vamos a volver a coger el tiro, llevamos tiempo sin jugar, como dos o tres días, hasta empezar a olvidar uno. A ver, listo. Bueno, les cuento también que estamos viendo ahorita en Netflix, estamos viendo Chema Venegas, que es la historia del Chapo Guzmán, protagonizada por Mauricio Bachmann, pero bueno, eso es otro cuento. Estamos aquí tratando de ver cómo hacemos. Chema Venegas. que lo que me falta por que lo que me falta 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 que me falta y 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